El gas auto virtual es, digamos, no es como decía un colega tuyo, no es que enviamos el gas por correo electrónico, sino que, digamos, se enfría, en este caso aplicando esta tecnología que es GNL, gas natural licuado, se enfría el gas a temperatura criogénica, es decir, 160 grados bajo cero, se lo enfría, se reduce el volumen 600 veces y se lo transporta en camión. Y llegado a su punto, se vaporiza, se expande el gas y se vuelca en la red de distribución. ¿De dónde se busca el gas? Que es la pregunta que me hacía recién fuera de cámara. Es decir, hay distintas alternativas y de acuerdo, como esto permite un transporte, el gas en estas condiciones dura muchos días, entonces, dentro de los tanques criogénicos, entonces, por ejemplo, podés ir a buscarlo al gas que se ventea en Vaca Muerta, ese gas que se ventea tiene prácticamente costo cero, entonces, lo que hacés, lo enfriás y lo traés, o en punta de gasoducto, también lo podés hacer, tiene otro precio, obviamente, porque ahí tenés que pagar el precio de gasoducto. Pero bueno, esas son las alternativas. Y hemos comenzado con Goya, es decir, ya tenemos las conclusiones, los costos y demás, ahora hay que trabajar para conseguir el financiamiento. Lo habíamos presentado en el Plan Belgrano, esto lo vamos a... Ya lo estuvimos discutiendo algo con Viñolo en el tema del Plan Belgrano, para ver cómo si lo podemos financiar esta etapa con el Plan Belgrano. ¿Goya sería una localidad beneficiada o sería la estación base? No, no, sería una localidad, digamos, la primera. Es decir, no quiero decir que vaya a financiar el Plan Belgrano, vamos a aprobar el Plan Belgrano y buscar otra fuente de financiamiento, debido, si ustedes estuvieron presente, vieron el ahorro que significa, es decir, frente al GLP, frente a la garrafa. ¿Dónde sería la estación, el lugar donde se puedan acumular y qué cantidad de eso hay que generarlo también, construir? Exacto, lo que estuvimos viendo es cerca del parque industrial de Goya. Lo vamos a... Va a ser la primera provincia en hacer distribución con esta tecnología. Mendoza ya tiene una central térmica, pero no es distribución... Vamos a ser la primera provincia que haga la distribución. Es decir, ahora hay que conseguir el financiamiento. ¿No hace que sea más costoso el gas transportarlo? No, no, porque es un volumen mucho menor. Es decir, lo que pasa es que hacer un gasoducto para llegar, por ejemplo, a Goya, es sumamente caro y no existen los recursos. Entonces, recurrimos a esta tecnología para provocar el desarrollo de Goya y, bueno, cuando Goya esté desarrollada y digamos que pueda, digamos, mientras tanto avanzamos con los gasoductos, pero mientras tanto Goya tiene gas. Gracias.